Música Marcha por mejores calidad en la educación, mejor calidad laboral Hoy por la ley 50 y 50, queremos que hayan 50 horas de planificación y 50 horas también para que nosotros podamos hacer trabajo en aula Hoy en día no nos alcanza el tiempo para poder planificar y preparar buenas clases y esto es culpa del Estado Y la mayor parte de las reformas que se están gestando no están con el apoyo de los profesores Dado que estas reformas que se están entablando en este país no están consultadas por el mismo profesorado En estos momentos los profesores son parte de la reforma de Chile y nosotros somos los principales protagonistas de la historia de Chile Nosotros somos los que educamos Bueno, estamos siendo integrados, por eso es la protesta, la marcha Queremos más inclusión, queremos que se tome la opinión del profesor para la reforma educacional Las reformas presentadas en el proyecto no son suficientes para lo que nosotros realmente esperamos de una verdadera educación pública Es que la reforma se haga con los profesores y no a espaldas de los profesores Y además que nosotros también tenemos un petitorio que no se nos ha considerado Los salarios, las jubilaciones, la ley 3551, hay mucho más que eso Entonces yo creo que la reforma tiene que ser con los profesores, no con ellos ausentes Creemos que sin los profesores no puede haber una reforma porque debe ser una reforma impulsada desde el aula Que no solamente significa infraestructura, sino también una reforma del currículum Una reforma que signifique desburocratizar todo el proceso que vivimos hoy día Por eso estamos acá Que no estamos para nada conformes con el proceso de reforma que se está llevando a cabo No vemos que haya los cambios profundos que la educación chilena necesita Y de ninguna manera la educación chilena acepta más parche Lo que se necesita son cambios de fondos reales Que saquen a la educación de la lógica de mercado Y lo que hay hoy día es un maquillaje, ciertos ajustes a esa lógica de mercado Pero en definitiva mantenerlo dentro de esa lógica de la educación Y el profesorado eso no lo comparte, no estamos de acuerdo En verdad creemos que como colegio no podemos como permanecer indiferente a lo que está pasando Y que si el movimiento estudiantil ha trabajado tan duro por las cosas que se están logrando Que el gobierno no lo deje afuera Y nosotros que la reforma no nos afecta directamente Aún así creemos que es un problema a nivel país y que debemos participar en eso Nosotros queremos participación en la reforma, queremos incidencia en la reforma Nosotros no buscamos que la reforma se haga entre cuatro paredes Como se hicieron con los proyectos de la educación secundaria Sino que los procesos que se van a dar ahora en la educación superior, en segundo semestre Queremos que sean participativos Nosotros estamos participando porque la reforma nos abarca a nosotros tanto como a los profesores Un político no puede venir a decir nosotros Yo no le puedo decir a un chef que me arregle un computador Un político si no tiene a su hijo en un colegio particular subvencionado Ni en un colegio municipal No me puede venir a arreglar la educación a mí No me puede arreglar la educación que él no conoce No me puede arreglar los valores, la ética que yo necesito No me puede decir que va a terminar con el lucro Si las empresas van a subir los impuestos y me van a cagar en el fondo Él no me puede arreglar a mí Me está costeando algo que yo ya estoy pagando Quiere que vaya la educación por un lado distinto Quiere cagarme la educación y ya la tengo caga Hoy día ante todas las propuestas de diálogo ciudadano Que está levantando la concertación Que son rechazadas por el pedagógico Saben que son el mismo cuento de siempre La concertación siempre busca de que nosotros podamos estar dialogando con ellos Pero precisamente para insertarnos su reforma Y a nosotros nos vale consultar de qué color la quieren Pero en realidad va a ser lo mismo Por eso hoy día tenemos que insistir en que No hay reforma educacional sin reforma a la constitución Una constitución que garantice la educación estatal y gratuita Sin eso no se puede avanzar a verdaderos cambios educacionales Y así menos los estudiantes van a querer participar de las mesas de diálogo No hay reforma educacional sin reforma a la constitución No hay reforma educacional sin reforma a la constitución